Atención, atención, estamos comunicando, estamos comunicando, estamos haciendo recordar que la faena es el día de hoy. A veces hemos venido ya anunciando casi todas las semanas que la faena es el día de hoy. El punto de concentración es la plaza porque el día de hoy se debe quedar en perfectas condiciones la plaza, a ver ya que está prácticamente en abastorno. Entonces el día de hoy están aquí las autoridades de la provincia de Rioja y con la participación del pueblo. Muy buenos días, en esta mañana nos encontramos con el capitán Alfredo González, el exgerente del área de fiscalización y seguridad ciudadana. ¿Qué tal, capitán? Muy buenos días. Muy buenos días, acá gustoso de recibirlos en este parque Santa Rosa. Hoy es una importante faena que se está realizando, coméntenos un poco sobre esta actividad. Sí, mire, todos los años nosotros tenemos una meta uno que se llama fortalecimiento de lo que es seguridad ciudadana en nuestra provincia. En esta meta solo contemplábamos lo que es el patrullaje integrado y el patrullaje municipal que es por parte de Serenal. A partir de este mes de abril, que ya estamos ya finalizando, se ha complementado una actividad más en esta meta. Esta actividad se llama participación comunitaria en la recuperación de espacios públicos. Entonces nosotros, de acuerdo a la guía y a las coordinaciones con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, se han identificado varios parques, pero luego se ha seleccionado uno porque así nos piden. En este parque la idea es de que participe, como su nombre le dice, participación comunitaria, que ya están participando los vecinos debidamente organizados en Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, en Junta Vecinal de Desarrollo, todos están participando y de igual manera participa la municipalidad por intermedio de nuestra gerencia de fiscalización y seguridad ciudadana con el personal de Serenazgo y también la gerencia de desarrollo ambiental con el área de también de áreas verdes y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los parques. En ese sentido la Policía Nacional también está contemplado en esta actividad porque es parte también de la participación de la Junta Vecinales y la Junta Vecinales están a cargo de la Policía Nacional. Entonces ya hemos iniciado esta actividad que se ha planificado este domingo y todos los domingos de cada mes, a los fines de mes ya les vamos a hacer llegar el cronograma, vamos a tener acá actividades diversas. Por ejemplo, en el mes de mayo vamos a tener la otra actividad, aparte de lo que es el chaleo, ya vamos a sembrar plantas ornamentales que faltaría en este parque. Todos los meses vamos a desarrollar estas actividades de limpieza, pero también están contemplados, hasta el mes de diciembre tenemos ya contemplado una actividad mensual, también actividades con los niños, con las madres que van a ser planificados también los domingos y también con la Policía Nacional, por ejemplo, vamos a traer danzas para enseñar danzas acá, juegos de ajedrez, también vamos a proyectar películas y vamos a terminar en el mes de diciembre una actividad, el 11 de diciembre, eso sí lo tenemos claro, porque el 15 tenemos que cerrar ya esta meta, el 11 de diciembre ya hemos planificado una actividad, donde queremos tener este parque, las áreas verdes bien conservadas, bien pintaditas, también estamos proyectando poner luminarias con paneles solares, ya todo está proyectado, entonces para el mes de diciembre ya tenemos que tener un parque con las condiciones de que, de seguridad, por ejemplo, acá tenemos un punto donde Serenago y la Policía Nacional viene, ¿para qué? Para evitar que los drogadictos y algunas personas que vienen a libar licor, que dejan las botellas que hemos visto en la mañana, que no haya presencia de ellos para que la población pueda venir a disfrutar de este parque que es muy bonito. Gerente, también hemos visto de que los ciudadanos están participando activamente y por el altavoz estábamos escuchando de que al final de la jornada las madres de familias se han organizado para brindar un almuerzo a todos los que han puesto de su parte que nos caen. Sí, mire, es bueno también resaltar que dentro de la guía de esta actividad también dice que debe participar la empresa privada, en esta oportunidad desde esta actividad la empresa privada que somos vecinos de acá de este parque con la empresa Mandragora, Mandragora se llama, se ha coordinado también con ellos, ellos están poniendo lo que es el almuerzo, entonces lo que queremos es de que tanto la población, las instituciones públicas y la empresa privada también participe de alguna forma y hemos conversado con ellos que también van a participar en diferentes cosas, por ejemplo ya le hemos dado la idea, lo que queremos acá, este parque se llama Santa Rosa pero sin embargo no vemos a la Virgencita Santa Rosa, esa tarea ya la hemos dado a ellos, ellos han aceptado, no sabemos en qué mes todavía lo vamos a planificar y queremos tener en el centro de este parque la Virgencita Santa Rosa que va a ser por parte de la empresa privada, eso es bueno resaltar ¿por qué? porque esta discoteca Mandragora está al costado y los vecinos y hemos tenido una reunión la he pasado con ellos porque a veces causa malestar por la contaminación sonora, entonces de alguna forma queremos que la vecindad de acá con este establecimiento nocturno convivan pero en armonía y para eso la empresa privada también tiene que poner su granito de arena para que este parque esté bonito y progresivamente todos los meses vamos a ver siempre que están participando ellos también Bien, unas últimas palabras a la población antes de despedirse Sí, mire, este, nos gustaría proyectarnos actividades en todos los parques pero para eso hay la Gerencia de Desarrollo Ambiental que tiene contemplado un cronograma de lo que es limpieza y lo que es la parte de la ornamentación de los parques pero ya hemos quedado con la Gerencia de Desarrollo Ambiental que acá vamos a tener una faena mensual en lo que es acá en este parque y luego las actividades ya culturales lo vamos a desarrollar juntamente con la policía y lo que es nuestra gerencia Brigadier Mori, ¿qué tal? Muy buenos días, hoy está participando en el cumplimiento de la meta de recuperación de espacios públicos Muy buenos días, sí, estamos en coordinación con la Municipalidad de Rioja, la Junta de Vecinales y los vecinos de acá de la localidad de Santa Rosa de Nacer Estamos viendo que también la Policía Nacional está participando conjuntamente con los vecinos ¿Qué tan importante es la recuperación de estos espacios públicos para el bien de la población? Es demasiado importante dado que sitios como estos que se tuburizan a veces por las no iluminaciones y el abandono es que vienen personas de mal vivir ya sea a tomar o no licores o a fumar Entonces estamos tratando de recuperar espacios públicos que sean de bienestar para la familia y más que todo para la comunidad Perfecto, ¿qué le diría la población que está participando hoy en esta faena, los vecinos de este sector? En primer lugar, felicitarles a los que están presentes y a los que no están presentes, animarlos que vengan porque es su plaza, va a ser su localidad la que va a mejorar, va a tener una mejor presentación va a ser más agradable a la vista y por ende los niños y la familia va a tener un lugar de esparcimiento de sano esparcimiento donde puedan disfrutar de los momentos libres Ahora nos encontramos con el señor Francisco Goñas, el expresidente de la Junta Vecinal Motorizada Santa Rosa Señor Francisco, muy buenos días Buenos días señorita, muy amable por esta entrevista que nos hace en este lugar, en nuestro barrio Para nosotros es un momento de que la gente está motivada con este apoyo que nos están haciendo también para poder dar un buen ornato a nuestro barrio Así es, estamos viendo que es una faena muy importante, el parque de Santa Rosa prácticamente se encontraba en abandono Sí, prácticamente antes aquí había mucha gente que venía más bien a dañar incluso se ve algunos del alumbrado que nos ilumina la placita, lo han deteriorado y todo ello en vista de eso hemos tratado de siempre unirnos para dar más cobertura de que la gente no haga daño y ahora se ve un poco menos que antes, pero ahí estamos en eso también para tratar de ver que no esté así demasiado deteriorada Es importante que las autoridades y la población también trabajen conjuntamente para mantener nuestros espacios limpios y adecuados Sí, 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 magníficamente, eso es lo que nosotros necesitamos, estar unidos, que nuestras autoridades también nos apoyen y eso nos da a nosotros también más, como se puede decir, más fuerza, más entusiasmo de que nuestras autoridades no nos abandonen y siempre estén con nosotros también, trabajar mano a mano, pero no con ellos también en coordinación porque ese es el deber del pueblo y de nuestras autoridades también Sus vecinos están participando, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿qué es lo que opinan? ¿cómo van sus ánimos al tratar de recuperar este espacio bonito que tiene Santa Rosa? Ah, ellos están contentos ahora, dice que ahora sí creo que tenemos nuestras autoridades, están visitándonos y eso nos ayuda también a nosotros para podernos más, como dicen, más organizarse y más unidos y de esta manera poder mantenerlo, ya que tenemos un parquecito muy bonito y sino que porque a veces la ausencia de no tenerlo en lo que es la limpieza, todo ello a veces se encuentra abandonado pero ahora los vecinos, los compañeros motocardistas también están contentos de ver la presencia de nuestras autoridades también aquí apoyando de esa manera, quiere decir que todos somos unidos para trabajar en este ámbito no solamente aquí, solamente en los demás sectores del barrio de nuestra provincia de Rioja